Así que son estos tres postulados que se enmarcan en el enfoque cualitativo, la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. Es así entonces que la investigación cualitativa busca respuestas a preguntas que se centran en sí en la experiencia social. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre la metodología de la investigación cualitativa. Y aquí vamos a recordar el objetivo de la investigación cualitativa, la cual es proporcionar una metodología de investigación que permita comprender en sí el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que lo viven, desde sus percepciones. El enfoque cualitativo se basa básicamente en estos tres postulados, que viene a ser primero la hermenéutica, que nos indica que parte del supuesto que los actores sociales o las personas en sí no son meros objetos de estudio, como a veces se le suele ver en las investigaciones cuantitativas cuando se analiza por ejemplo algún sistema, alguna plataforma, algunos materiales incluso, o incluso se le ve a la persona como un recurso humano. Según la hermenéutica, a las personas no se les estudia en sí como si fueran objetos o cosas, sino que se les da la atribución de que ellos también tienen un significado relevante, es decir, que hablan, que son reflexivos, tienen sus propias percepciones de acuerdo a su experiencia de vida y que ello es importante analizar. En el postulado de la fenomenología, este nos indica de que trata de comprender los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los individuos, en sí para las personas. Y el interaccionismo simbólico indica de que la conducta humana sólo puede comprenderse y explicarse en relación con los significados que las personas le dan a las cosas, a sus experiencias. Aquí se resalta que la realidad de las personas se estudia desde el interior, a partir de lo que ellos perciben a través de sus experiencias vividas. Así que son estos tres postulados que se enmarcan en el enfoque cualitativo, la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. Por lo menos son los más básicos. Entonces, para darle más realce al comprendimiento de lo que abarca una investigación cualitativa, hay que tener en cuenta que este tipo de investigaciones se centra netamente en los sujetos, en las personas. El proceso del estudio, de la indagación es inductivo en este caso, es decir, se va a ir desde lo particular hasta lo general. Y en este tipo de investigación cualitativa se da la oportunidad también de que el investigador puede interactuar con los participantes y en sí con los datos. Es así entonces que la investigación cualitativa busca respuestas a preguntas que se centran en sí en la experiencia social. Ahora, aquí vamos a ver los, se podría decir, los niveles de investigación de, bueno, la investigación cualitativa. Si nosotros estamos interesados en abarcar algún aspecto social, algún comportamiento, alguna actitud, alguna percepción, tal vez de determinadas personas, de determinados grupos sociales, hay que plantearnos cuál es nuestro objetivo en sí antes de iniciar a investigar. Y aquí hay que tener en cuenta de que, por supuesto, como en todo tipo de investigación, ya sea cuantitativo o cualitativo, primero se va a comenzar por la indagación documental bibliográfica respecto a lo que queremos investigar. Entonces aquí tenemos diferentes objetivos y o niveles de investigación en este caso, que primero vendría a ser la identificación. Y aquí podríamos nosotros responder a las preguntas, cuál es el fenómeno, cómo se llama. El siguiente objetivo que vendría a ser el objetivo de descripción, describir un fenómeno, respondiendo a las preguntas, cuáles son las dimensiones del fenómeno, qué variaciones existen o qué es importante acerca del fenómeno. El siguiente paso vendría a ser la exploración, en la cual vamos a poder responder a las preguntas, cuáles son todas las características del fenómeno, qué está ocurriendo realmente, cuál es el proceso por el que surge o se experimenta el fenómeno. Y el siguiente vendría a ser el objetivo de explicación, respondiendo a las siguientes preguntas, cómo actúa el fenómeno, por qué existe, cuál es su significado, cómo se originó el fenómeno. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos interesados en investigar, nos podemos encaminar a uno u otro objetivo que vemos aquí. Ahora vamos a ver los enfoques, los dos grandes, que se van a dividir en descriptivo e interpretativo. Dentro del descriptivo vamos a encontrar a diversos diseños, como viene a ser el diseño etnográfico, biográfico, narrativo, fenomenológicos, investigación, acción o documentales. ¿Cómo podríamos saber qué tipo de diseño vamos a utilizar para la investigación que queremos realizar? Pues ello va a depender del autor en sí con el que uno, bueno, con el que nosotros nos vamos a posicionar, ya que de acuerdo a tales autores que vamos a elegir, nos van a orientar de acuerdo a qué diseño tenemos que optar para nuestra investigación. Ahora, por el otro lado, en el caso del interpretativo, vamos a encontrar al diseño de la teoría fundamentada y también a la inducción analítica. Aquí va a ser necesario identificar lo que ocurre en sí, en la realidad de tales personas. Este tema de los diseños lo vamos a ver a profundidad más adelante, en unos próximos videos. Y bien, aquí también para centrarnos y recordar también las fases que llevan en sí toda una investigación científica, aquí te presento las fases durante una evaluación cualitativa. Primero va a estar la base conceptual, bueno, la fase conceptual, como ya anteriormente también lo mencioné, que es que primero vamos a recabar o investigar también bibliografía al respecto, a lo que queremos investigar. Ya que, por ejemplo, si nosotros queremos saber actitudes machistas, por ejemplo, en personas de la tercera edad, obviamente, de por sí, antes de intervenir a tales personas, ya nosotros venimos con unos conceptos previos respecto a lo que es actitudes machistas, todo lo que concierne respecto a ese tema. Pero no está de más, por supuesto, dar una revisada a la teoría sobre el tema que vamos a abordar, siendo, por supuesto, siempre en toda investigación científica objetivos e invenciales, cuando estemos recabando información. La siguiente fase va a ser la fase de planeación y diseño, ahí donde vamos a especificar qué enfoque vamos a tomar, qué diseño vamos a tomar, qué nivel de investigación también vamos a tomar. Luego la fase empírica, donde ahí ya, bueno, vamos a salir al campo a intervenir y o, digamos, por ejemplo, a entrevistar a estas personas de la tercera edad. La siguiente fase va a ser la fase analítica, donde vamos a procesar los datos. Y luego la fase de difusión, que vendría a ser la última fase, donde pues vamos a presentar tal vez un informe o un artículo científico cualitativo. Y por último, aquí vamos a conocer en este video las diversas herramientas que se suelen utilizar en las investigaciones cualitativas. Pero antes vamos a hacer un stop para comentarte de que JP Consultoría cuenta con el servicio de redacción y asesoría de tesis. Si estás interesado en que te apoyemos en algún apartado o en todo el trabajo en sí, puedes contactarte directamente con nosotros. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte. Bien, entonces vamos a conocer las herramientas. También ir ya reforzando o recordando nuestras competencias en diversas TICs. Aquí hay que tener en cuenta de que ya se cuenta con diversas herramientas avanzadas para la búsqueda de textos y en sí de bibliografía. También ya se cuenta con herramientas para codificación y recuperación del texto, es decir, en sí para el procesamiento de los datos, como vendría a ser el Atlas TIC, el cual se suele utilizar mucho. Es un programa que se suele utilizar mucho en investigación cualitativa. Asimismo, también ya se cuenta con herramientas para realizar anotaciones, memos, escritos, lo que va a ser muy importante en realidad en toda investigación cualitativa porque vamos a recabar todas las respuestas tal cual, libres, de la población, la muestra que nosotros vayamos a investigar. Aquí en investigación cualitativa no simplemente vamos a encontrar respuestas escuetas o tal vez de sí, no, sino que vamos a hallar respuestas amplias, a veces de mucho diálogo, de muchas oraciones. También ya se cuenta con herramientas de vinculación de elementos y establecimiento de relaciones. Y esas herramientas las solemos encontrar también dentro del programa Atlas TIC. También herramientas de representación gráfica y mapas conceptuales, va a ser importante que tengamos a la mano esas herramientas. Y por supuesto herramientas avanzadas de consulta también. Y aquí antes de irme, para dejarte aquí con un dato sobre el Atlas TIC. El Atlas TIC viene a ser un programa que ayuda mucho en las investigaciones cualitativas, ya que va a permitir importar todas las respuestas que se hayan obtenido de la muestra que estemos investigando para hallar similitudes, semejanzas e ir armando códigos, categorías, subcategorías y también por último ir armando las redes para que se muestre a través de un mapa al final o a través de gráficos los resultados y puedan ser más comprensibles. En resumen, nos va a ayudar muchísimo con los resultados de nuestra investigación cualitativa. Es así entonces como terminamos de aprender sobre la metodología de la investigación cualitativa. Estoy segura que te ha servido mucho.